Culpa Y cuando me acercas al bailar, más me siento entonces ¡Ay! 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 Yo me siento medio calado ¡Ay! 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 Yo me siento medio calado ¡Ay! 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 Yo te traigo, yo te traigo cositas buenas, cosas buenas ya ¡Ay! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!